En este vídeo os voy a explicar cómo calcular el mínimo como múltiplo, lo podéis ver escrito también con mayúscula, de 6 y de 12. Aquí es obvio que va a ser 12, porque es múltiplo de 6. No obstante, lo que vamos a hacer es la descomposición factorial de los dos números, pero de forma simultánea, al mismo tiempo. Vamos a descomponer el 6 y el 12 en producto de factores primos. Para ello, tenemos que saber los primeros números primos, que son aquellos que solamente tienen dos divisores, el 1, la unidad y el mismo número. Los primeros números primos son, mirad, 2, 3, 5, 7, etc. Pues bien, vamos a escribir en el lado izquierdo el número 6 y en el lado derecho el número 12. Ahora, a la derecha del 12, vamos a hacer una rayita vertical. Y a la derecha de la rayita, vamos a escribir el número 2. ¿Por qué? Porque el 6 y el 12 son números pares, tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. Este sería el divisor. 6 entre 2, la mitad de 6, es igual a 3. 3 por 2, 6. 12 entre 2, la mitad de 12, es igual a 6. 6 por 2, 12. Mirad, ahora el 6 también tiene mitad, pero el 3 no. El 3 tiene tercera parte. Si dividimos 6 entre 2, su mitad es igual a 3. 3 por 2, 6. Ahora bajamos este 3. Tanto este como este 3 tienen tercera parte. Los podemos dividir entre 3, entre el siguiente número primo. Si dividimos 3 entre 3, el cociente es igual a 1. 1 por 3, 3. Aquí hemos terminado al llegar al 1. Y si dividimos 3 entre 3, el cociente es igual a 1. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, por 3. Lo voy a escribir aquí. 2 al cuadrado o elevado a 2, por 3. Y 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, 4. Y 4 por 3 es igual a 12. Como os he dicho anteriormente, el 12 es el mínimo común múltiplo. El menor de los múltiplos que se repite. El más pequeño. ¿De acuerdo? Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.